Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo video, bien aficionados de los Zoros de Tijuana atentos pues como sabemos hace un par de días se anunciaba la salida del técnico Ricardo Baliño. Pero no se preocupen pues ya tendrían a su nuevo entrenador y es un histórico del club y se trata de Cirilo Saucedo. Bien si te quieres enterar de todo quédate a ver el video, pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga MX. Bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos. Bien como sabemos actualmente los Zoros están en un pésimo momento pues no han ganado y se encuentran en la posición 14 con tan solo 4 puntos, sin duda muy pobre el rendimiento, es por eso que el equipo vio a conocer hace un par de días la destitución del técnico Ricardo Baliño. Pero no se preocupen pues ya todo parecería indicar que tendrían a su reemplazo y sería un histórico del club y se trata de Cirilo Saucedo. 1, 2, 3, 4 Bien pues el día de hoy el medio deportivo La Octava Sports dio a conocer que el ex arquero sería el reemplazo de Baliño en el banquillo del equipo en el encuentro de la siguiente jornada ante el Atlético Santos. Bien pero solamente sería de forma interina pues actualmente Saucedo se encuentra dirigiendo al equipo sub 20 de los solos pero de dar buenos resultados y buenas impresiones podría convencer y quedarse de forma definitiva. Bien ahora solo esperemos que a Saucedo le vaya bien en su debut como técnico en primera división, esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like, hasta la próxima.